Unidos Podemos se dejó en las urnas más de un millón de votos, de los cuales casi 200.000 se perdieron en las principales ciudades donde gobierna, Madrid, Valencia, Barcelona, La Coruña, Cádiz y Zaragoza. Los llamados alcaldes de Podemos han sido la avanzadilla de los malos resultados de la coalición Unidos Podemos en las elecciones. Si su ejemplo sirvió para que Pablo Iglesias sacara pecho durante sus actos electorales, asegurando que con su gestión se mostraba que sabían gobernar mejor que el PP y que incluso habían reducido la deuda, el juicio de los ciudadanos ha sido muy severo contra ellos. El magistrado que investiga la causa por la consulta secesionista catalana finaliza la instrucción. Concluye que debe seguirse la acusación contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de enseñanza Irene Rigao, todos por presunta desobediencia y prevaricación administrativa. En esta causa también es investigado el que fuera consejero de presidencia de la Generalitat, Frances Homs, aunque su caso será instruido y juzgado por el Tribunal Supremo, todo por estar aforado. El Brexit gana y los partidarios del LIF obtienen el 52% de los votos frente al 48% que apoyaban la permanencia en la Unión Europea. David Cameron anuncia su dimisión y la Libra cae a su nivel más bajo. El mundo reacciona, la Unión Europea pide ahora actuar rápidamente y la extrema derecha exige referendos. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Trataremos de dar respuesta en nuestro programa de hoy. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en esa actualidad. Como saben ustedes, Unidos Podemos, incluso apostando por esa coalición, la Unión de Izquierda Unida y de Podemos, ha perdido en las últimas elecciones más de un millón de votos, un millón doscientos mil aproximadamente. Vamos a analizar el porqué. Yo creo que es un fenómeno a tener en cuenta y sobre el que detenernos. Es cierto que todos los partidos, menos el Partido Popular, salieron castigados en esas últimas elecciones con pérdida o bien porcentual de votos o, en el caso de Ciudadanos y del Partido Socialista, también de escaños. Pero es especialmente notorio, en el caso de la coalición, quizá por esa mera unión, cuando todos pensábamos que el hecho de presentarse en una lista conjunta no solo sumaría, sino que iba a multiplicar y ese era el objetivo, lejos de todo ello, sí en escaños consiguen la suma aritmética pero pierden, como les decimos, más de un millón de votos. ¿Tendrán algo que ver esas políticas municipales de algunas de las cabezas más notorias de la formación Unidos Podemos? ¿Esa sección que hemos querido denominar en el programa Alcaldadas y que tristemente han protagonizado parte de nuestro tiempo en ediciones anteriores han podido quizá influenciar en una imagen más denostada de la formación Unidos Podemos? Bueno, pues vamos a intentar analizar todo esto. Y para ello una imagen, como siempre, que vale más que mil palabras y además resumida o resumen de esos datos que de manera global les estaba ofreciendo. Ahí tienen, en algunas ciudades, por ponerles ejemplo, todas ellas tienen en común que gobierna Podemos, la pérdida de apoyos, la diferencia de hace unos meses, ahora, cuando por cierto en campaña Unidos Podemos se le llenó la boca, ejemplarizando precisamente con sus alcaldes y alcaldesas en las ciudades en las que regentaban los respectivos ayuntamientos. No vamos a ir repasando cifra por cifra, pero ahí ven que, bueno, pues son pérdidas bastante importantes de apoyos y que coinciden, insistimos, en las ciudades en las que ellos gobiernan. Podemos hacer, Rubén, una lectura directa de quizá disconformidad por parte del electorado sobre las políticas ya reales, contrastadas, probadas y a lo mejor sufridas de algunos de sus representantes. Sí, sin duda. Yo creo que eso les ha hecho bastante daño, sobre todo a acontecimientos como el que se vio en el barrio de Gracia, en Barcelona. Es decir, todas las consecuencias que eso llevo consigo. Es decir, una alcaldesa dispuesta a pagar el alquiler de un local para albergar a, bueno, pues a Ocupas. Yo creo que eso les ha mermado. Al final, lo que ha puesto de relieve es que son iguales que el resto de los políticos, y si se me permite, o incluso peor. Yo lo siento. A ver, creo que los dos, bueno, en el orden que queráis. Antonio, por la mano. Venga, Antonio. Por haber levantado el dedo. Yo, hombre, yo creo que la aritmética de la suma ha fracasado. O sea, aquella de las anteriores elecciones, IUT tiene tantos, Podemos tiene tantos, la suma nos da muchos más. No, suman escaños, nos referíamos. Tienen los 71 exactos de los escaños. Los escaños los han mantenido porque al presentarse juntos la ley don en aquellas unidades provinciales donde el resto lo han podido alcanzar, es más fácil en ese sentido, ¿no? Porque el voto de Izquierda Unida estaba disperso aún siendo alto el número. Cierto, pero no olvidemos que ellos, siendo conscientes del beneficio de la ley don, es por lo que crearon esa lista conjunta y con unas perspectivas tan ambiciosas como incluso aspirar a ese sorpaso y adelantar al partido socialista. Desde el punto de vista, quiero decir, han mantenido el empate. Tienen un fracaso de acuerdo a las expectativas porque se habían hecho unas expectativas mayores, pero realmente han mantenido el techo. Un millón doscientos mil metros menos en términos absolutos no es igualar. Esa lectura, Antonio, ha sido un fracaso absoluto, Antonio. No, fracaso. Me dejo en la ley así como tú. Un fracaso absoluto respecto a las expectativas. No, no, ya los resultados precedentes. La realidad les ha mantenido en el número de escaños. Donde, decías, ¿es los alcaldes donde gobiernan? Yo digo que no. Yo digo que es allí donde tenían Izquierda Unida. Una mayor potencia es donde ha habido mayor bajada de votos. Como, por ejemplo, Madrid. Sí, el Madrid tenía dos diputados de Izquierda Unida y han mantenido los que tenía Podemos. O sea, han perdido dos la condición. Han perdido Madrid y van a 100.000 votos. Bueno, por eso te digo. Julián, te voy a sacar una tarjeta y a penalizar con silencios. Es más, no es una cuestión de debate, sino de la expresión de una opinión. Si quieres debatir, debatimos. Quiero decir, la aritmética, a mí no me dice que donde haya un alcalde han bajado el número de votos, por la gestión del alcalde. Han bajado el número de votos por el lío que tenían montado la coalición Izquierda Unida. Y luego, otra parte de pérdida de votos de Podemos, a mi modo de ver, es porque han perdido su esencia, su identidad, con una campaña ideológica en la que han ido fluctuando desde una izquierda a una socialdemocracia a una cosa verde para terminar diluyéndose en el verso lírico. A ver, Antonio, tú sabes... El buenismo poético no gana votos. Lo dije el otro día, el voto hay que arañarlo. Yo habitualmente estoy siempre de acuerdo contigo, sobre todo, incluso compartiendo o no alguna opinión en tu exposición, en tus argumentos. Son irrefutables. De verdad, es extraño el caso en el que yo no esté de acuerdo contigo. Este es uno de ellos. Creo que el discurso no es vendible. Más que nada porque te has contradicho tú solo. Sí, has argumentado los motivos por los cuales cada una de las formaciones independientes han perdido apoyos, pero has precedido esa explicación de algo que no podemos comprarte y es que han empatado. No, no han empatado. Antonio, han perdido un millón doscientos mil votos. Y perdón, los extraños son muy importantes en nuestro sistema parlamentario, son los que te dan o no gobierno. Pero en este análisis y de lo que se trata es de llegar a conclusiones del porqué de pérdidas de apoyo y de votos los diferentes partidos, aquí lo que cuentan son los votos. Un millón doscientos mil menos. Mi argumento era para desmontar que la pérdida de votos de Podemos-IU no corresponde a la influencia de los gobiernos locales, sino que responde a los líos de IU. Eso se te puede aceptar compartiéndolo o no. Ahí es donde yo quería llegar con mi argumentación. Ahora vamos a hacer una penalización. Tú ya has ocupado tu turno de palabra en apostillar. César, venga, los siguientes, César, por ejemplo. Pero vosotros os lo perdéis porque iba a decir una cosa muy interesante, pero ya no la digo. Ahora vamos, ahora vamos, venga, César. Bueno, vamos a ver, lo de Podemos es para que el señor Iglesias dimitiera y se fuera a su casa, directamente. Entonces acá lo podemos. Bueno, no, no, está todavía monedero por ahí ando a guerra y está el rejón. No, Rajoy nunca ha perdido. Eso es lo que fastidia. Por eso es otra palabra. Rajoy no ha perdido. No, no, no ha perdido para nada. Ya, a vos, perdóname, no voy a dejar mojarme. A mí comparar a Pablo Iglesias con Rajoy o con Pedro Sánchez... Es para morirse, pero bueno. Ni con Rajoy ni con Pedro Sánchez me lo vais a equiparar. Por educación... No, solo por tradición democrática, por años de experiencia y por gobiernos en las espaldas de ambos partidos. Por educación, evidentemente, no voy a decir más, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que Podemos, con esa historia que se haya montado, Podemita, o sea, populista, de decir, bueno, aquí nos lleva a la marea y vamos a arrasar aquí, tanto ha tentido la cuerda el señor Podemos... Ha tensado. Ha tensado la cuerda el señor Podemos, que no quiso pactar con el PSOE. Lo tuvo en su mano. Y en ese caso, Pedro Sánchez sí que se lo curró. Dijo, tío, por favor, vamos a hacerlo entre los dos un poquito y tal y cual, y hacemos gobierno. Hubo ofertas mañísimas. Pero como el señor de Podemos, el señor Pablo Iglesias, ¿sabes?, quería ser el conde de Montecristo, se ha pegado en este caso de escándalo. Debeía de dimitir. De hecho, no se ven las cámaras, tanto que salía gente en todos lados, estaba el tío más chulo que un 8, ¿qué nombre ha estado, tío? Da la jeta ahora, tío. Y sale y dile lo que te ha pasado. Lo que te ha pasado es que has perdido un millón doscientos mil votos. Como bien dice Alexia. Punto y final. Ha hecho un acuerdo con la Izquierda Unida, se ha cargado al Partido Comunista de España, porque en este país hemos respetado todas las ideologías. Hay falangistas de Fuerza Nova, de Falange Española de la Jóndera, de la Falange Auténtica, de... Pero breve, César. No, no, si soy muy breve, pero lo que quiero transmitir en este caso es que se han cargado al Partido Comunista, se lo han cargado. Había ochocientos mil votos y se acababa con otros caños y vivía el médico, el otro, el de más allá, vivían los cuatro. Ahí se los ha trincado. Entonces, lo que tiene que hacer el señor de Podemos es dimitir. Y se lo está pidiendo Rejón, le está diciendo, tío, te has equivocado, esto no sirve. Y el señor Monederón y te quiero contar. José María, que tenemos que hablar de Cataluña y fijaos cómo están de templaditos los ánimos. Si no, si me lo he leído. José María Ruiz... Te lo voy a mandar. Yo creo que intentar buscar una clave exclusiva sobre esta parón que ha sufrido Podemos, bueno, ese retroceso en realidad, porque yo estoy de acuerdo con que ha habido aquí un retroceso bastante más que notable entre sus votantes. Intentar decir la clave ha sido esto o lo otro, yo creo que ha sido un conjunto de cosas. No estoy muy de acuerdo en que hayan perdido votantes porque haya habido una batalla en Gracia. De hecho, precisamente Ada Colau es la que menos votantes ha perdido. Ha sido, no sé si el cero coma algo, pero ha sido muy poquito. Yo creo que su propio votante, lo que ha ocurrido en Barcelona, incluso le puede agradar, y por eso Ada Colau no ha salido escaldada, a diferencia de los otros, porque en realidad no están cumpliendo lo que están diciendo. Yo creo que la clave del retroceso de Podemos es que están prometiendo cosas con una propaganda de Disney marxista que son incapaces después de poner en marcha y a la gente se le empieza a desactivar. Aquí en Madrid, ahora mismo, te encuentras el mismo nivel de desahucios que había antes de que Podemos cogiera la alcaldía. Exactamente el mismo nivel. También la pérdida de identidad que creo que han dicho por aquí, que es muy importante. Es que es así. En Cádiz se le reveló sus propios votantes y le armaron una escandalera en el consistorio, en una junta de gobierno, no me acuerdo bien, o si fue un pleno. Le armaron un escándalo impresionante porque usted había prometido que no iba a haber más desahucios y su policía municipal es la que va a desahuciar a la gente. Yo creo que el discurso de esta gente que promete un montón de cosas con una sonrisa de oreja a oreja y luego son incapaz de poner en marcha es lo que está haciendo que esto vaya retrocediendo. Pero yo te digo una cosa, si se radicalizaron un pelín, Rubén, si se radicalizaron un pelín, volvieron a recuperar ese voto. Como demuestra la da colado con esa política tan absolutamente nefasta, en modo de ver como ciudadano. ¿Crees que esta es una de las causas que le ha podido hacer perder votos? Sí, sin duda. Quizá no tanto a lo mejor en Barcelona, probablemente no sé si han perdido votos o no, pero en general, la imagen como país que identifica un partido Unidos-Podemos, muchos de los votantes que eran de Izquierda Unida han dicho, no, yo esto no lo quiero, soy de Izquierda Unida, Izquierda Unida era otra cosa, era otra cosa y probablemente se han alineado, me parece a mí, en la postura que tenía el señor Yamazal, es decir, él no quería el pacto con Podemos. Bueno, Julián, brevemente que tenemos que avanzar. He sido contigo que es una confluencia de circunstancias, esta es una, pero sin duda la que apuntabas, es decir, bueno, pues el pacto no ha funcionado, no ha funcionado. Bien, Julián. Andrés, nos hemos olvidado de que el señor de Podemos, Iglesias, dijo que en televisión, en alguna entrevista, dijo que si perdía las elecciones, se marchaba. Estamos esperando su dimisión. Oye, pues si era interesante lo que tenías que decir. Estamos esperando que dimita rápidamente, pero por otra parte no importa que no dimita, porque ellos solos se van a devorar entre ellos, son como los caníbales, se van a comer entre ellos, no hay ningún problema. Esperemos, y el Partido Socialista, si no se anda listo, se lo van a devorar también ellos y sus propios votantes se van a cambiar de lado, se van a cambiar de lado. Ciudadanos, sin ninguna duda, va a recuperar el espacio, ese espacio que no dice nada, que no sirve para nada y el Partido Popular, por mérito propio, por mérito propio, va a ganar las elecciones. Sí, si llevamos a España, perdóname Nacho, a unas terceras elecciones, lo suyo es que estos señores ya marcharan a su casa, porque no sirven para gestionar este país. Y nadie ha pensado en España, todos pensamos en votos, en pactos, en coaliciones. Llevamos en este programa varios meses hablando de encuestas, de estadísticas, ninguna encuesta ha acertado, por lo tanto, las empresas de, ¿cómo se llama? En demoscopia, deben dejar de cobrar esas cantidades. También se tienen que ir, madre mía, como estás hoy. Fuera, fuera porque no han acertado ni una, entonces, esos señores se llevan un dineral, pero es que no acertan nunca, entonces, nosotros hemos acertado más que ellos. Nosotros avanzamos, el señor más, ya está un poquito más cerca, del banquillo por desobediencia y prevaricación. Escuchen. El magistrado que investiga la causa del 9N ha finalizado la investigación del caso y ha concluido que debe seguirse la acusación contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, la ex vicepresidenta del Gobierno, Joan Ortega y la ex consellera de enseñanza Irene Rigao por presunta desobediencia y prevaricación administrativa. El juez de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado trasladar la causa a las partes para que en 10 días soliciten la apertura del juicio y presenten los escritos de calificación o pidan el sobreseguimiento de la causa. Así, el cierre de la investigación deja a Mas Ortega y Rigao aún más cerca de sentarse en el banquillo a falta de que las acusaciones se pronuncien y si hay acusación como se prevé, el juez dictará un nuevo auto en el que mandará el caso a juicio. Por el momento, el magistrado ha desestimado la petición de sobreseguimiento que habían solicitado las defensas de los investigados por la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. Compañeros, a ver, ¿quién quiere recoger el vídeo? Bueno, yo creo que al final la justicia es lenta, pero es segura. Es decir, este señor ha cometido un hecho delictivo indiciariamente. Todavía presunto, ¿no? Presunto, bueno, se va a presunto, sí, igual, está investigado, investigado. Si es que, siempre vamos a decir, respetar la presencia de inocencia, bueno, pues se les entra en el banquillo por prevaricador como consecuencia de que ha dictado una resolución injusta en contra de una disposición, de un acuerdo del propio tribunal constitucional. Es decir, este señor puede ser ministro plenipotenciario y que como tal la ciudadanía tiene que tener seguridad de que efectivamente a este señor no se va a jugar por un hecho político, sino por un hecho que lógicamente ha actuado en contra de la ley. Y aquí basta ya de amnistías políticas. Este señor es un delincuente, si queréis decirlo, no político, sino delincuente como consecuencia de que ha actuado fuera de la ley. Hay que decirlo así tranquilamente y los tribunales lógicamente juzgarán a una persona igual que cualquier otro que comete un hecho delictivo. Bueno, no es el único acusado, no olvidemos también a las exconsejeras, Irene Rigao y Joana Ortega, a las que también se le solicita la responsabilidad. Pero que a veces la defensa, vamos a ver, esto va a ocurrir como siempre. Es decir, yo me acuerdo en el caso Atocha, en el caso Atocha, estos señores casi llenaron unos aguas laboralistas, decían que era un caso político. No era un caso político, eran delincuentes vulgares y coherentes que mataron a unas personas. Hay una idea política, aquí tampoco hay política. Aquí le dijo el tribunal nacional, usted no haga esto y este señor lo hizo. Mire usted, esto no es un tema político, esto es una orden, es decir, por imperativo legal y como tal lo debes de asumir. Completamente de acuerdo contigo Nacho, de la A a la Z, pero te ha faltado una cosa y es lo que a lo mejor me vas a decir que tengo razón, verás. ¿Tú no crees que ahí falta una aplicación delictiva que es la malvisación de fondos públicos? O sea, no hay forma de tú convocar unas elecciones sin gastarse la pasta o el dinero público. No, no está, no está. Yo creo que lo pagarán ellos, el 9N no lo pagan. Claro, lo que pasa es que ya está habiendo voces discordantes, manos limpias en este caso, no sé si lo hará o no, pero sí que hay una asociación de policías y tal y cual que van a intentar introducir ese delito porque es que es cierto. Lo que pasa es que le han dejado para que se quede en tema administrativo como diciendo bueno, vamos a dar una lección a este tío y tal y cual le vamos a inhabilitar durante 10 años que es la condena la sentencia que caería pero dejamos el tema penal, la calificación penal. Pero yo insisto que debería de introducirse y tipificarse el delito penal que evidentemente acararía una sentencia de cárcel. José María, manos limpias está personado. Está personado. Lo que pasa es que yo ahora mismo no sabría decir si manos limpias va a poder continuar o no. Eso es la verdad. Pero sí lo que está diciendo César yo lo suscribo totalmente porque el consejero de Economía y Hacienda catalán reconoció que había costado al erario público un millón y medio la organización de ese pseudo-referéndum. y si se ha costado un millón y medio y eso es una prevaricación como un camión oiga, usted ha dispuesto de fondos que no podía haber dispuesto jamás de ellos. Por lo tanto, está claro. Ojalá alguna de las acusaciones pero yo sé que hay varias acusaciones populares no solamente está manos limpias sino que también está dos sindicatos de policía y tal recogen ese guante. Y en este caso, perdón, José María, si se consiguiera introducir esa causa ya no estamos hablando de una consecuencia administrativa de inhabilitación ya son consecuencias penales hablamos de privación de libertad es decir si me permite que haga un poco así un poco reivindicativo el asunto porque dice mi buen amigo Ignacio que la justicia es lenta pero a fin alta yo creo que la justicia es lenta y además es decepcionante no solamente ya por el problema de la malversación de fondos que tenía que ser acusado directamente en este auto porque yo creo ese auto de transformación si mal recuerdo ese auto de transformación luego vienen las acusaciones todavía no se ha dictado auto de juicio oral yo creo que lo pueden colar pero ¿por qué el delito de desobediencia aplicado a un funcionario como es el caso de Mas y sus consejeras no lleva aparejado en prisión y sin embargo si lo lleva si un ciudadano normal y corriente comete desobediencia ¿será más grave que un funcionario desobedezca una orden judicial que no un particular? Bueno, pues esas son las cosas que pasan con los grandes partidos políticos que ellos mismos saben cómo salvar su propio viejo porque no tiene otra explicación que esa yo lamento igualmente que se haya caído del auto el delito de malversación de fondos o caudales públicos que sí está tipificado en el código penal ¿se ha caído o es que nunca se ha introducido? El fiscal al parecer sí le acusaba es que la hacienda catalana la hacienda catalana es la que ha dicho que costó un millón y medio o sea sí se ha investigado pero ahora que llega el momento de tener que calificar parece como si lo hubiesen dejado aparte y luego que el delito de desobediencia del código penal aplicable al momento en el que se producen los hechos que es en el 2014 es decir no se ha producido la reforma el artículo 556 sí que establece una pena de prisión para desobediencia que es de 6 meses a un año pero claro si no ha cometido delito pues la remisión condicional entonces no pasaría por la cárcel pero se le condena se le condena a pena de privativa de libertad pero no iría a la cárcel pero sí es lamentable en mi opinión por eso porque se ha caído el delito de malversación del código penal la pena ya sí que es de 3 años si no recuerdo mal mínimo a 6 o 10 entonces ahí sí entraría entonces ahí sí porque la pena impuesta claro supera los 2 años yo siento no discrepo pero siento con mucho dolor y con mucha pena que este personaje no va a ir nunca a la cárcel sea condenado o no no lo veremos en la cárcel ninguno de los que estamos aquí eso para empezar y para seguir ver qué demonios tiene que pasar en Cataluña para que alguien pague algo porque es que se están llevando nuestro dinero los puyol los hijos de los puyol los sobrinos de los puyol los primos de los puyol el roca y la madre que los parió y aquí no devuelve nadie nada pero esto qué es nadie va a la cárcel que yo no quiero que vayan a la cárcel porque no quiero darles de comer en la cárcel gratis quiero que paguen el dinerito nuestro discurso legal que se han llevado estos tíos ya está bien de complejos coño digamos las cosas por su nombre que devuelvan nuestro dinero eso es lo que tengo que decir todos todos absolutamente de derecha a de izquierda y medio pensionista todos pero que el código penal es un no me hables de código penal Nacho no quiero saber nada del código penal quiero que devuelvan mi dinero pero si es que tenéis un concepto de la pena como castigo que la pena es resocializadora es para recuperar ese es el problema bocadillos a la cárcel no no que devuelvan el dinero no aparte de que devuelvan el dinero pero es que la pena no es un castigo la pena es para recuperar a esa persona es que ese es otro concepto completamente distinto sí esa es reabilitación aún así también la pena de ser disolatorias a pesar de que bueno son rehabilitadoras que la gente me dice un castigo que no el objetivo es la pena es la reinserción que es lo que no se va muy buenas palabras pero después la realidad no funciona así una cárcel es una cárcel cuando uno termina en la cárcel para mí es mucho más grave la crítica al código penal encontrarte con un pobre desgraciado que hace 8 años cometió un delito que tuvo su gravedad pero su trascendencia fue mínima y termina en depresión y te encuentres con que el señor Puyol por ejemplo todavía no ha pisado en la cárcel eso es es que todo lleva su camino es que queremos adaptarlos la resocialización de una persona que ha sido condenada por 20 años por un asesinato atroz o una etarra por ejemplo pues es complicado porque la cárcel poco va a resocializar por mucho que sea el principio constitucional yo creo que son palabras vanas que después pero no la podemos olvidar tampoco no no por mí es caso que nos parezca la pena si se produce es decir si al final se sentencia y se condena al señor Artur Mas sería una victoria del Estado de Derecho es decir nadie puede sacar pecho yo estoy por encima de la ley yo me la asalto yo soy yo soy el único responsable salimos ante las cámaras yo soy el único responsable pues eres el único responsable pues tengo que asumir la responsabilidad y si es inhabilitado para el ejercicio del empleo cargo público durante eso de 7 a 10 años pues fabuloso Antonio yo es que estoy casi fuera de juego en esto es decir las opiniones sobre lo demás están ya tan bien explicadas desde el punto de vista jurídico que hay que decir amén prácticamente venga pues Julián mi amigo de Valdeverdeja no entiende nada o sea no entiende nada porque dice coño aquí todo el día estamos hablando de leyes estamos hablando de leyes hablando de presunción de inocencia de ahora no sé cómo se llaman los corruptos los investigados y mi amigo de Valdeverdeja dice bueno y quién devuelve el euro ese que tengo yo que pagar de más cada vez que nos roba alguien a nosotros o sea porque no nos olvidemos que cada euro que defraudan los empresarios las empresas los políticos los ciudadanos normales el resto los que nos defraudamos o yo a conciencia nos defraudo tenemos que pagar todo ese dinerito de curso legal nos damos unos minutitos porque sin mostrar absoluto negativa tu argumento vamos a ver si te relajas relájate hoy un poquito venga volvemos enseguida dejadme los guantes